¿Qué es la línea de crédito preferente? Como saben, esa línea es una línea de crédito preferente que nosotros suscribimos con el BEI. Son 200 millones de euros que ponemos nosotros y las entidades financieras tienen que poner otro tanto. Son 400 millones de euros que, en condiciones muy preferentes del mercado, permiten que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a ese crédito que es fundamental para llevar adelante sus proyectos y, sobre todo, para crecer. Quiero anunciarles hoy que hemos solicitado de nuevo al Gobierno autorización para suscribir una línea nueva de crédito con el BEI de otros 200 millones de euros que nos ha sido concedida la semana pasada y, por lo tanto, a partir de hoy vamos a poner en marcha otros 200 millones adicionales que nos llevará a suscribir de nuevo convenios con las entidades financieras para que pongan también estas nuevas cantidades, de tal manera que, con esta línea BEI, vamos a poner en muy poco tiempo en el mercado del crédito madrileño 800 millones de euros, que es una inyección importante para conseguir que estas empresas, como nos pedíais más crédito, vamos a seguir poniendo más crédito en el mercado porque, insisto, es la manera de conseguir que la actividad económica repunte. Nosotros salimos de la recesión en el primer trimestre del año 2013. Desde entonces no hemos dejado de crecer. Hemos crecido de manera sostenida. Seguimos creciendo. Crecemos por encima de la media española. Y eso significa, como he dicho siempre, que hemos salido de la recesión, estamos en la recuperación y la recuperación ha venido para quedarse. Se ha invertido la tendencia. En el mes de abril ha sido el mes que ha habido más descenso del desempleo desde los últimos diez años en la Comunidad de Madrid, 11.000 personas. Y también en términos de empleo los datos se van consolidando de manera sucesiva mes a mes. Música 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 Música